¡Hey! ¡Muy buenas! Acá está comentando Marcelo en un nuevo video. En realidad es mi primer video de este canal genial que es Don Juan Sucho YouTube. Bueno gente, decidí grabar mi primer video en Brawl Stars. Quiero ver si está grabando. No sé si está grabando. Está grabando efectivamente. Ok, vamos a jugar unas partiditas y si, por favor, suscríbanse al canal, denle un grandísimo like que yo se los voy a agradecer mucho. Acabo de iniciar con Brawl Stars, he jugado un par de partiditas y ya, ¿no? Bueno, el entrenamiento y toda esa cosa. Así que si les gusta, por favor, seguir... ¿Dónde está el micrófono para no taparlo? Ese es, ¿no? Ok. Si les gusta, por favor, déjenle un grandísimo like que en realidad se los voy a agradecer mucho. Entonces estoy jugando un poco raro. ¿Por qué? Porque... Tío... Estoy jugando un poco raro. ¿Por qué? Porque... Para no tapar el micrófono. Tío. Ok. Chinga. Boom, toma. Defienda. Ok. No, corre, corre, corre. Corre. ¡Sama! 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 ¡Sama mucho! ¡Monkey! ¡Ay, qué chido! ¡Te rompo la cara, monkey! Ven para acá. Ven para acá. Uh, toma. Uf, tío Dime poca vida Tengo que ir a ayudar Tengo que ir a ayudar No debo estar susurrando Si no me escucha nada Yo quiero esta, yo quiero esta ¿Dónde va a haber? La mía Pero vete, vete para abajo No decía yo Que se iba a morir Ah, no, no se va a morir Ahí la matamos, yo la maté Que se ardan los pasos ¿Me escuchan perfectamente? No lo sé Mi primera partida de Brawl Es darle ganado A ver ¿Qué es esto? A ver ¿Qué demoniosnita? No sé qué me están contando Bull Jessie Bull Colt Nita A ver si venimos acá ¿Qué es esto? ¿Mejorar? A ver, mejoramos de nuevo Vamos a volver a pelear ¿Quién dijo que no iba a ganar? Los que ya han dicho Tienen que darle like y suscribirse Ok, un nuevo canal Ya, bueno Ahí se queda Dos contra tres No vale Tiempo Tiempo fuera Dos contra tres ¿Qué se han dicho? Yo ya lo maté Lo maté Pero ellos me van a matar a mí ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Ese no está Ese no está No lo conozco Artur 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 Miran cómo sabía el nombre de esa tía Porque ella lo había visto Era la que me pareció muy bonita Tres gemas ¿Qué? Treinta y cinco de vida Treinta y cinco de vida Corre Ok Vamos Cinco gemas Tenemos seis Vamos Recoge ¿Qué haces? ¿Por qué aparecen bombas? Yo voy a estar cambiando por acá Yo estoy cambiando Corre Una Que me parezca Yo la tengo Corre Cúbreme Que me cubras Angola Que se arden los Patazos Vamos Mátalo Mata Uy Lo maté Lo maté Tengo diez Tengo diez Sigo vivo Pensé que había muerto Pensé que había muerto Gané Ese once Dios Soy el máximo Soy el estelar ¿Qué es el rango? Yo que sé Ay no sé Ni lo rápido Que está latino De mi corazón ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué? Ya A ver Vamos a ver Si acá Gratis Oye Gratis Ok Y vamos a ir A progresar Nita 740 515 por bala 3.800 Creo que voy a utilizar Anita Pero tú debes Debes de callar Anita Silencionita Pedro Ofera Ok Fortunado Si tú eres el afortunado De tenerme cerca Aunque Ni siquiera me conocerás Probablemente Porque bueno Es mi primer video De YouTube Por el entrenador Ese de Pokémon Una gema Dámela Dámela Yo la quiero Yo la quiero Que se me va el Wi-Fi Que se me va el Wi-Fi Gemma Toma dos Vamos Vamos Detrás de mi oso Otro oso Dios que hermoso que es Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo voy a matar Otro oso Ni que se les ocurra Morir Los osos Vamos 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 Dispara Es que los hemos Reventado Y el estrellar Soy yo No sé si me estarán Escuchando muy bien Creo que desde ahora Voy a gritar No lo sé Oh Nuevo nivel 20 ¿Qué nuevo nivel? ¿Qué es eso? Ok Un cofre 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 Algo bueno Un 20 De estas monedas Sherry Ni tan Ni tan mal ¿Me entendieron? Un chiste Ni tan Ni tan mal Yo lo entiendo En realidad Ok 100 fichas ¿Qué es? A ver Vamos a ver Arrastra el control rojo Para apuntar tu disparo Eso ya me lo enseñaron ¿Cuánto tiempo voy grabando? Por cierto 8 minutos Ok Ok Esta es la última partida Sin darme cuenta Pensé que íbamos 5 Por ahí Esta es la última partida Eh Tío Me mata Empezamos mal Empezamos mal Noop 7 Ayay Básicamente Yo estoy jugando Este juego Porque mis amigos Lo juegan mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me bajó 680 de daño Yo quiero todos Los órganos Estar de acá Oso Osito Levanta Levanta No No ¿Por qué me matan? ¿Por qué me matan? Oso Oso Mata Mata ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Es un luchador profesional ¿Qué es el luchador? Usted lo Su oso ¿En serio? Me da una rabia tremenda Liberé Liberé Mi oso 8 9 7 3 Ok Ok Algo es algo No Es que en serio Alucino 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 Ok Las gemas están ahí Las gemas están acá 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 Yo te cubro 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 Libera Libera No vayas Mongola No vayas Yo te estoy cubriendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que... Corre, 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 Nita Corre, corre, corre 18 Tío, 19 de gente ¡Que te vayas! ¡Mola! Ya está, ganamos 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 Uh, este personaje me estaba dando varios problemas A su vez me estaba dando problemas Nita 10 Ok Ok Ok, nos quedamos abriendo el cofre ¿Qué es esto? ¡Hala! Ok, si este video es muy apoyado Porque, bueno, muy apoyado me refiero a dos likes Uno, me basta Mañana voy a subir el siguiente video Ah, chicos, espero que les haya gustado Si fue así Se me lengua la traba Espero Vamos a abrir Unita 5 19 Uff 10 Ok Voy a ver Voy a ver Acá me apareció el cofre, ¿no? 40 30 Ok Una partida más ¿Cuánto vamos? 11 Ok, voy a hacer un pequeño corte Y cuando regrese Ya habré ganado la siguiente partida Vamos a abrir el siguiente cofre Porque en realidad quiero que Nita sea nivel 2 O como sea A ver, aún no me despido Ok, gente Ok, gente Ya se terminó O sea, ya ganó mi equipo Se fue rápido Estarían un minuto Pero bueno, vamos a reclamarlo Y este video Nos quedamos con Nita Nita, por favor Bien 6 Bien, nivel 2 Nita Shelly 8 Has conseguido Ok Y bueno El día de mañana Vamos a desbloquear Hasta, no sé 150 No, hasta 100 Así que, por favor Espero que les haya gustado Vamos a terminar El video Subiéndole De nivel Así es Así es Así que Espero que les haya gustado Wow Mira todos estos Si fue así Déjenle un grandísimo like No olviden suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Salud Eh Despídate Nita Grita Ok Bueno Ay Que no No se quiere apagar Y Chao